¡Suscríbete al canal! Cuando vamos navegando por la red, cuando vamos accediendo a página web, cuando vamos consultando datos de DNS, nuestra máquina muy hábilmente dice, espérate, no sé a qué, luego vayamos a liarla y vamos a ver si yo me voy guardando un registro de por dónde vas pasando, que luego yo pueda utilizar para más rápidamente ir resolviendo algunas peticiones de DNS que tengas. Pues bien, esto se va almacenando en una tabla, una caché DNS, como más os guste llamarlo, y esta tabla la podemos consultar. Y la forma de consultarla, por cierto, un segundito, quiero comprobar algo. Equipo C. Bien, perfecto. La forma de consultarlo es mediante ipconfig barra display DNS. ¿De acuerdo? Yo le doy aquí y aquí ¡PRAPATATAPATAM! ¿De acuerdo? Me va buscando, me va diciendo todos los sitios que tiene registrados. ¿De acuerdo? Pues me va saliendo aquí un nombre del registro tal, el nombre del registro cual. ¿De acuerdo? Aquí vienen pues unos poquitos datos de registro, tipo de registro 5, periodo de vida, longitud de datos, sección respuesta, tal. Habría que hacer también sección de preguntas, ¿no? Así tendríamos preguntas y respuestas. Bueno, cachón de aparte. Bueno, con este comando podemos verlo. Pero este comando, si trabajamos un poquito más con la consolita, ¿de acuerdo? Podemos hacer así un CLS para verlo claro. Podemos decirle, nano, mándame la salida a un archivo de textos, que sea, por ejemplo, mi caché DNS.txt, me lo guardas en C. ¿De acuerdo? Lo ejecutamos, venimos aquí y aquí tenemos nuestra información en un archivito de texto, pues para consultarla tranquilamente, para pasarla por un Ether, por una super macro, por una base de datos, para pintarla de verde, lo que queramos. ¿De acuerdo? Un comando muy interesante. Debemos de saber que está ahí. Yo la verdad no es un comando de uso diario, también tengo que reconocerlo, pero aquí estamos aprendiendo a manejarnos en DMD, en PowerShell, con todos los comanditos y con todas estas movidas. Espero que os esté gustando este sitio web y, por supuesto, que os animéis a compartirlo con vuestros coleguitas. Un saludo, amiguetes, amiguetes. Nos vemos y, lo dicho, a compartir. ¡Hasta luego! Un saludo, amiguetes.